Gracias, Presidenta Consuvenia. Creo que es importante lo que hoy se acaba de hablar, de hacer énfasis que este exhorto tiene que ir efectivamente a los tres órdenes de gobierno. Quienes somos de Tlalnepantla y quienes conocemos la problemática de San Juanico, pues sí vemos desafortunadamente, con temor, que justo como comentó el diputado Max Correa, hoy con las obras nuevas que se están haciendo de los pasos vehiculares, de la autopista nueva, yo le añado no solamente las de aceras, tenemos Pemex también ahí, tenemos un polígono de seguridad que al final de cuentas no se respetó por los diferentes gobiernos, no es un tema de un partido, es un tema que desafortunadamente la propia gente ha seguido construyendo y que sí es importante que este exhorto lo podamos aprobar llamando a los tres niveles de gobierno a que volteen a ver a San Juanico, a que volteen a ver a los ciudadanos tlalnepantlenses, porque cualquier explosión o cualquier problema como los que ya hemos vivido ahí, la verdad es que no hay salidas, no hay salidas peatonales, no hay salidas vehiculares, se hizo la autopista Naucalpan-Ecatepec y la verdad es que quedó ahí una islita que solamente de un lado se podría pasar, que es hacia donde estaría el riesgo y del otro lado tenemos un puente vehicular de una ida y de venida que es obsoleto y que por supuesto que estaríamos hablando de que podría ser una tragedia que hoy es nuestra responsabilidad hacer el llamado para que las autoridades puedan voltear a ver a San Juanico. No hagamos el llamado como pasó desafortunadamente con el Cerro del Chiquihuite, cuando muchas autoridades sabían de lo que estaba pasando y del riesgo que se tenía, no vengamos aquí posteriormente a querer hacer el llamado cuando ya haya pasado la tragedia. Me sumo, diputado Max, a este exhorto y pido a los compañeros que se puedan sumar también para las y los vecinos de San Juanico y de Tlalnepantla Oriente. Es cuanto, presidenta.